¿Qué es la Procuraduría de Justicia? El fenómeno, Carlos, es muy interesante. Primero, había una cerrazón para aceptar aquellas recomendaciones que tenían que ver con tortura. Simplemente desacreditaban toda la investigación, señalaban que no había tortura y que era únicamente estrategia de la persona que había delinquido para mejorar su situación jurídica. Entonces, por un lado, la no aceptación. Pero de aquellas pocas, te diré que contadas ni siquiera con los dedos de la mano, una o dos, que sí eran aceptadas, la problemática se daba desde otro punto de vista. Que a la hora que se integraban las averiguaciones previas, porque hay que recordar que la tortura es un delito, un delito que tiene una ley especial, como bien lo comentó aquí el doctor, que tiene penalidades altas. A la hora de integrarla en la averiguación previa, sucedía que habían acreditado los agentes del Ministerio Público que se daban otro tipo de figuras delictivas, más no la tortura. Se daban el abuso de autoridad o lesiones. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues precisamente ese fenómeno, que es hasta el día de hoy, no ha habido ninguna determinación por parte de la gente del Ministerio Público por el probable delito de tortura. Y al no haber, pues es obvio que el juez nunca va a tener, poder emitir una resolución de si efectivamente se cometió el delito o no de tortura. Fíjate, Carlos Peralta, que yo creo que este tema de la tortura tendríamos que tocarlo en un foro aparte. Te voy a tener que comprometer también a Fernando para hablarlo, a ver si nos vamos a la historia en Jalisco, etcétera, y sacamos esto. Yo te quisiera pedir que explicaras el procedimiento para que la gente que nos está viendo entienda cómo se presenta una queja, cómo pueden hacerlo, cuál es el seguimiento que lleva, cuánto tiempo tienen para emitir la recomendación, qué tiene que hacer el sujeto obligado, etcétera. Con todo gusto, Carlos. Mira, de manera muy breve comentarte. La queja se puede presentar de cualquiera forma, por escrito, por comparecencia, que la persona vaya directamente a nuestras instalaciones, en las cuales está la oficina central y tenemos nueve oficinas regionales distribuidas en los principales municipios a lo largo de Jalisco. Y la idea es que parte de esa regionalización se amplíe. Lo ideal, y aunque sueña ahorita, sueño Guajiro, lo ideal es que cada municipio pudiera tener una Comisión Estatal de Derechos Humanos. O una oficina de la Comisión. Otra de las formas es por internet. Otra de las formas es por fax. ¿Por teléfono? Por teléfono. O sea, que el procedimiento de la Comisión se caracteriza por ser breve, sencillo y gratuito. Eso es muy importante. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es tener el conocimiento de ese actuar de acción o omisión por parte del cerebro público, que presumiblemente violó derechos humanos. Otra forma que tenemos también es, nosotros de oficio podemos también iniciar quejas a través de notas periodísticas, a través de reportajes. Vemos y consideramos que hay una probabilización, iniciamos de oficio la investigación. Una vez presentadas estas formas o iniciadas de oficio, la misma es admitida y dependiendo del servidor público, ante quien sea responsable, se canaliza diferentes áreas que están plenamente identificadas en cuanto al tipo de violación o al tipo de servidor público de que se está tratando. Es decir, hay una especialización por materia o por servidores públicos. A ver, Fernando, ahorita terminas el proceso. Nomás quisiera preguntarle a Carlos Peralta, a la luz de los derechos humanos en la vida cotidiana, en Jalisco, lo que ocurre en Guadalajara, etcétera, ¿tú adviertes violaciones constantes de derechos humanos? Pasa en la calle, etcétera, etcétera. Pues, sí, porque la idea de los derechos humanos y los derechos humanos abarcan una amplia gama de situaciones de la vida de las personas. Obviamente, cuando hablamos de situaciones laborales, estamos hablando de derechos humanos y eso, pues, violaciones en términos de... Que antes no lo conocía la comisión, tengo entendido. No, no tenía esa competencia. Ahora, con la reforma constitucional, se le abre esa facultad de trabajar la temática de derecho laboral, ¿no? Sí, que era, por todo respeto, una grave omisión, ¿no? Pues, por supuesto que sí. Y yo creo que no es porque tal vez ellos lo quisieran o no, sino porque sí creo que cuando se crean las comisiones, es uno de los impedimentos que le hacen limitar su labor, ¿no? Claro. Y en un momento dado es una de las causas por las cuales no tiene una expresión más pública también. Obviamente, también hay otros temas como derechos políticos, donde se veían limitados y demás, pero bueno, o sea, digamos que tenía esos límites. Yo sí creo que se violan los derechos de las personas en lo cotidiano, en lo básico, ¿no? Y hay múltiples razones. O sea, son las diferentes formas de actuar de las autoridades. Y no es por las personas. Comentábamos que en muchos casos no necesariamente es por las personas, sino por las estructuras que vivimos. Las estructuras, no me dejarán mentir que en algún momento de las autoridades sobre las cuales se han quejado más, obviamente, Secretaría de Salud, no, Secretaría de Salud y de Educación también. Antes que la policía. En algunos años recibieron quejas muy importantes en términos numéricos la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría de Salud, ¿no? Claro, obviamente, en términos de recomendaciones, los que reciben más recomendaciones son la Procuraduría y dependencias que tienen que ver con la justicia. Pero no quedan exentas otras instituciones como Educación y Salud. Y ahí tiene que ver con la cuestión de la calidad del trato de la persona, pero con la calidad también del, pues digamos, una gente va porque tiene necesidad de una adecuada atención de salud. Y en la medida que no es bien atendido, se le está violando un derecho. Claro. Tenemos sistemas de salud que bien son gratuitos, que son masivos, pero de alguna manera no siempre cubren con la calidad. Igual pasa con la cuestión educativa, ¿no? Y en el tema del bullying ha desatado mucho esta reflexión sobre hasta dónde la cuestión de nuestra educación, nuestro sistema educativo respeta los derechos de los niños, ¿no? Si antes era, bueno, ya no hay que golpear, ¿no? Ya la letra no entra por la sangre, ya no toca eso. Claro. Pero hoy es, hay que respetar los derechos de los niños y hay que respetar los entendidos de que los niños se consideren, se conozcan poseedores y garantes de derechos, porque ese le va a dar un desarrollo y una visión distinta, ¿no? Si se hace eso, yo creo que todavía nos falta mucho por lograr en esos campos. No digo que no esté avanzando, pero sí quiero, debo reconocer, porque creo que es parte, que cotidianamente se violan los derechos humanos en ese campo, en la cuestión ecológica, ¿no? Claro. En muchos ámbitos, los derechos humanos no es solo un tema jurídico, legal, no, los derechos humanos pasan por otros temas que también son mucho más cotidianos, ¿no? Claro, el asunto social e incluso cultural. Por supuesto. Vamos a una pausa, la última y regresamos a las conclusiones y terminamos con la explicación que nos daba Fernando sobre todo el desarrollo de una recomendación, el seguimiento y la conclusión. ¡Gracias!